Hola amigas y amigas, bienvenidos a los rascas, bienvenidos a la pequeña despedida de este horóscopo que bueno que ya va a desaparecer no sabemos si va a desaparecer en realidad o es que simplemente va a cambiar el diseño, de otra forma ya sabéis me parece un azul muy bonito esperemos que no cambien mucho tampoco el rascas, eso si la cantidad de premios si por supuesto pero lo que son los premios no, bueno ya veremos, ya veremos lo que pasa por ahora vamos a rascar aquí unos cuantos, vamos a ir rascando unos cuantos y cortando los primeros porque madre mía la cantidad de rascas que tengo que estar cortando aquí para que me salen premiados algunos espero que sí, como ya viste en el vídeo anterior de este super despedida de varios rascas que tuvimos bastante, bastante, bastante suerte tampoco es que nos volvemos ricos pero bueno ojalá, ya veremos, ya veremos por ahora vamos a seguir rascando, vamos a ver que tal se nota, a ver si conseguimos algo de premio tenemos por aquí el cáncer, otro más Scorpion, Scorpion, madre mía cuantas patas Libra y Libra, ahí estamos, no me podía fallar el algoritmo de este rascas bueno pues dos iguales no tenemos nada, vamos a por el siguiente, vamos a ver si en el siguiente rescatemos algo de premio tenemos por aquí Pisces y Pisces, madre mía últimamente me salen los dos siempre seguidos, Leo y Leo y ahora me salen otros diferentes, ¿no? Géminis y Géminis, así es, muy bien, ¿eh? el algoritmo cómo funciona, siempre igualito, venga, un eurito y tenemos dos, dos y dos la verdad es que no cambia, no cambia el algoritmo, yo creo que es por eso si lo modifican, una de las cosas que harán será, supongo yo, ¿vale? no lo sé, estoy especulando el algoritmo que tiene Aries, Sagitario Aries y Scorpio porque vamos, es que da da una imagen muy muy mala porque te sale dos Scorpios, dos Sagitarios dos Aries y esto se repite una y otra y otra y otra vez con lo cual como que no Tauro y Scorpio Géminis Tauro ahora sería Scorpio y Géminis ah, no, pues mira, dos Scorpios tenemos premio tenemos dos euritos bien, 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 bien oye, muy bien ojalá el próximo rasca también sea de dos euros vamos a ver vamos a ver si tenemos otros dos euros de premio Aries y Aries mira, empezamos como siempre Capricornio y Virgo ahora sería Aries y ya tenemos premio porque tenemos tres Aries y tenemos otro dos euros pues mira a ver si en el próximo rasca dos tocan mil euros porque digo yo otra vez dos euros y me toca así que mil euros ahora total increíble Aries y Acuario Leo Aries Leo y Acuario ¿verdad? sí mira, pues mira no iba a estar mal caminado único que no tenía premio pero no iba a estar mal caminado increíble bueno, son cuatro euritos por los que llevamos por ahora a ver tampoco nos vamos tan mal vamos un poquito de pérdida pero es un rasca de un euro tampoco nos podemos pedir mucho Pisces y a Scorpion Libra Pisces Acuario y Leo no, este no tiene nada unas cosas quería decir yo hay personas que me han dicho de que de que esto no da premio porque han comprado toda la serie y no le han tocado nada la serie no es esto no es no es esta no es esta no es esta línea ni tampoco es un libro entero ¿vale? una serie consta de varios cientos miles o mejor dicho varios millones por ejemplo este cada serie son 3 millones si una serie de estos son 3 millones de estos boletitos eso es una serie ahí te va a tocar los 10.000 euros lo digo para que la gente lo sepa porque la gente muchas veces se piensan que los rascas no que los rascas son la serie es el libro y no lo es lo digo para que lo sepáis Tauro Capricornio Tauro Capricornio Virgo y Virgo ah no para Capricornio mira otro premiado con 10 euritos wow 10 euros la verdad que me sorprende 10 euros en el horóscopo pero bueno oye parece que han sido los últimos rascas y son los que han tenido premio Capricornio 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 10 euritos genial de verdad o sea si esto lo llegó a ser 6 meses antes no me toca el premio que me toca ahora increíble es increíble Pisces Géminis Scorpio y Pisces Cáncer y Géminis pues nada tenemos 2 Géminis 2 Pisces no tenemos nada 20 euritos bueno 20 euritos que se nos ha escapado bueno no pasa nada no pasa nada venga vamos a por lo siguiente tenemos por aquí Cáncer Capricornio Leo Libra Capricornio y Leo pues nada tenemos 2 Capricornio 2 Leo 1 Libra y un Cáncer así que no tenemos nada 2 euritos que hemos perdido bueno tampoco no se pierde mucho por cierto estos premios los estoy acumulando vale en el último vídeo veremos estos premios más los otros que hicimos en el vídeo anterior para irlo sumando y así vemos cuánto nos hemos quedado con los últimos rascas del horóscopo del año 2023 Leo y Géminis Sagitario y Pisces Cáncer y Leo pues nada no tenemos nada tampoco un eurito bueno un eurito que hemos perdido no pasa nada por cierto vamos a tener que rascar una línea más porque se me ha hecho demasiado corto el vídeo de hoy así que nada a ver Cáncer y Libra Capricornio Libra Virgo otro Libra ah no Cáncer bueno con 1000 euros es normal 1000 euros es más difícil así que venga vamos a rascar una línea más la última línea del día de hoy una línea de 4 vale 4 más vamos a ver el tipo acordeón ahí está así es mucho más fácil de romper ala ya después de tantos años somos unos expertos cortando rascas y a veces incluso como no hagamos el doble eje que acabo de hacer aquí pues se pueden romper los rascas Libra y Tauro Virgo y Libra a ver sería Tauro y Virgo Virgo y Pisces porque el algoritmo a veces funciona a veces no bueno es la suerte 1000 euritos que no tenemos nada vamos a lo por aquí vamos a por los últimos tres rascas del día de hoy a ver si conseguimos algo más de premio aunque ya hemos conseguido bastante hemos conseguido 10 euritos y poco más bueno bastante me entendéis ¿no? me entendéis acuario acuario aries a ver si tenemos otro acuario por aquí lo dudo mucho porque va a ser un aries ¿verdad? ahí está un aries otro que se conoce uno de primera mano los algoritmos vamos a ver los dos últimos rascas al día de hoy Libra y Libra Tauro Pisces Sagitario y Tauro pues bueno dos y dos no tenemos nada hay 10.000 euritos que hemos perdido así que nada las vamos por aquí y vamos a por el último rascas del día de hoy tengo Gemini Geminis Pisces Cáncer Geminis ah pues mira este si tiene premio tenemos premio a ver cuánto tenemos bueno un eurito no está nada mal tenemos hemos finalizado el día de hoy vamos a mirar vamos a hacer el recuento tenemos 10 12 14 15 15 euritos no está nada nada mal así que nada amigos y amigas muchísimas gracias por verme dale un buen like suscribiros y nos vemos adiós y nos vemos y nos vemos y nos vemos